y aquí estamos junto a todos ustedes en esta nueva entrega de ojalá muchísimas gracias por también hoy acompañarnos ojalá a la altura de todas las madres dominicanas bienvenidos sean todos ustedes enhorabuena en su día iniciamos de inmediato con el contenido que hemos preparado para todos gracias por estar bien iniciamos con esta amigos la primera dama de la república cándida montilla de medina encabezó la entrega del galardón madre ejemplar 2017 en el evento fueron reconocidas 32 mujeres destacadas procedentes de cada una de las provincias del país les acompañaron sus amigos y familiares al pronunciar el discurso central del acto la primera dama resaltó las cualidades que adornan a la mujer dominicana y se dirigió en especial a las que han tenido el privilegio de ser madres la primera dama cándida montilla encabezó el acto de entrega del galardón madre ejemplar 2017 con el que reconoció a 32 mujeres destacadas de todo el país durante un encuentro almuerzo en el salón malecón terrace del hotel cheraton de la capital montilla resaltó las cualidades que adornan a la mujer dominicana en especial aquellas que han tenido el privilegio de ser madres no nos cabe duda alguna de que toda madre independientemente de su condición social edad o grado de instrucción es una gran madre ejemplar la escogida para este premio portadora siempre de incontables virtudes personales es el símbolo de la entrega el sacrificio y el amor por sus hijos e hijas de cada una de las madres de nuestro país de igual manera señaló que la búsqueda en cada pueblo de las madres que serían premiadas fue revelando historias conmovedoras que enriquecieron y reafirmaron el espíritu y el compromiso con el país que sueñan los dominicanos a ustedes y a todas las madres dominicanas que representan les reiteramos nuestro inmenso cariño y nuestro inquebrantable solidaridad en la tarea que es también una expresión de lo que es la maternidad de seguir construyendo una nación dominicana que nos llena de orgullo carmen agustina sánchez bobadilla doña tina oriunda de padre de las casas madre maestra luchadora comunitaria fue escogida en esta ocasión como la gran madre ejemplar 2017 este premio se lleva a cabo por quinto año con el galardón se reconoce a mujeres sobresalientes de diversos sectores de la vida nacional que son ejemplos de entrega formación solidaridad y desarrollo tanto para sus familias como para la sociedad en conjunto con esta entrega se eleva a 289 el número de mujeres que han sido reconocidas en todo el país por el despacho de la primera dama y cinco las que han recibido el gran premio madre ejemplar cambiando de tema la nueva ley antilavado representa un gran avance contra el delito y la impunidad así definió gustavo montalvo el proyecto de nueva ley de lavado de activos y financiamiento al terrorismo montalvo ministro de la presidencia manifestó que la nueva ley propuesta por el poder ejecutivo se aumenta las infracciones precedentes incluyendo ahora delitos cometidos por funcionarios en el ejercicio de sus funciones la falsificación y adulteración de medicamentos o los delitos fiscales y medioambientales entre otros en pedernales el presidente danilo medina entregó una escuela del nivel primario que albergará 805 estudiantes de esta provincia el jefe del estado puso a disposición de la comunidad educativa el plantel profesora firgia maritza méndez fernández construido por el ministerio de obras públicas y comunicaciones se trata de una moderna infraestructura educativa levantada en el sector las flores 805 estudiantes se beneficiarán con la entrega por parte del presidente danilo medina de la escuela primaria firgia maritza méndez fernández de 25 aulas en pedernales un centro educativo que funcionará bajo el modelo de jornada escolar extendida dicho centro fortalecerá el esfuerzo más prometedor de los últimos años en el cambio educativo me refiero a la política de jornada escolar extendida diseñada para beneficiar a las familias brindándoles seguridad estabilidad y ofreciéndoles condiciones adecuadas en mejora de los aprendizajes de los futuros representantes de nuestra provincia de pedernales en el centro educativo firgia maritza méndez fernández los escolares desayunarán almorzarán y tendrán su merienda de manera gratuita contribuyendo así con su salud y desarrollo intelectual yo en representación de los estudiantes de esta ciudad les expreso la gran alegría que sentimos hoy por recibir este importante centro educativo de jornada escolar extendida firgia maritza méndez fernández la cual va a contribuir con la formación y el desarrollo integral de cientos de niños gracias por su atención a la educación y priorizar para que nosotros recibamos enseñanza de calidad y alimentos de calidad en un mismo espacio durante ocho horas la nueva escuela que pasa a formar parte de la tanda extendida cuenta con cocina comedor cancha sala de informática cancha deportiva salón de reuniones áreas administrativas y otras facilidades en materia de educación la república dominicana vive un gran momento en la actualidad la revolución educativa avanza a pasos firmes en nuestra querida nación estamos muy conscientes de que la educación es el instrumento más poderoso con que cuenta un país para transitar hacia el progreso y es por eso que la administración del presidente danilo medina ha hecho de ella la principal vía para el desarrollo nacional el ministerio de educación bajo la dirección de nuestro ministro andrés navarro avanza con la revolución educativa mediante el desarrollo de programas de formación docente con la dignificación magisterial y con la apuesta a una educación de calidad para todos y todas con este nuevo centro educativo suman 13 los construidos en el municipio pedernales donde más de 3500 estudiantes están en la tanda extendida este gran impulso y renovación del sistema educativo llevado a cabo por nuestro presidente danilo medina garantiza un futuro de esperanza y desarrollo para todos los dominicanos y dominicanas las nuevas edificaciones escolares cuentan con un diseño arquitectónico eficiente moderno y acorde a nuestro clima tropical las características formales de esta arquitectura ayudan al rendimiento de nuestros profesores y estudiantes durante la inauguración el sacerdote que bendijo la obra resaltó que el mandatario danilo medina ha hecho que la nación experimente desarrollo en otra información una misión del bit y la oit visitará al país para apoyar el programa de formación dual que se ejecuta en república dominicana explorará las condiciones para desarrollar un proyecto de evaluación y ampliación del referido modelo esta modalidad de formación implementa el infotep desde 1998 junto a empresas privadas tiene por objetivo facilitar la inserción de aprendices al mercado laboral la misión internacional estará en el país desde el próximo 29 de mayo al 2 de junio está conformada por representantes de la organización internacional del trabajo 805 estudiantes se beneficiarán con la entrega por parte del presidente danilo medina de la escuela primaria firgia maritza méndez fernández de 25 aulas en pedernales un centro educativo que funcionará bajo el modelo de jornada escolar extendida dicho centro fortalecerá el esfuerzo más prometedor de los últimos años en el cambio educativo me refiero a la política de jornada escolar extendida diseñada para beneficiar a las familias brindándoles seguridad estabilidad y ofreciéndoles condiciones adecuadas en mejora de los aprendizajes de los futuros representantes de nuestra provincia de pedernales en el centro educativo firgia maritza méndez fernández los escolares desayunarán almorzarán y tendrán su merienda de manera gratuita contribuyendo así con su salud y desarrollo intelectual yo en representación de los estudiantes de esta ciudad les expreso la gran alegría que sentimos hoy por recibir este importante centro educativo de jornada escolar extendida firgia maritza méndez fernández la cual va a contribuir con la formación y el desarrollo integral de cientos de niños gracias por su atención a la educación y priorizar para que nosotros recibamos enseñanza de calidad y alimentos de calidad en un mismo espacio durante ocho horas la nueva escuela que pasa a formar parte de la tanda extendida cuenta con cocina comedor cancha sala de informática cancha deportiva salón de reuniones áreas administrativas y otras facilidades en materia de educación la república dominicana vive un gran momento en la actualidad la revolución educativa avanza a pasos firmes en nuestra querida nación estamos muy conscientes de que la educación es el instrumento más poderoso con que cuenta un país para transitar hacia el progreso y es por eso que la administración del presidente danilo medina ha hecho de ella la principal vía para el desarrollo nacional el ministerio de educación bajo la dirección de nuestro ministro andrés navarro avanza con la revolución educativa mediante el desarrollo de programas de formación docente con la dignificación magisterial y con la apuesta a una educación de calidad para todos y todas con este nuevo centro educativo suman 13 los construidos en el municipio pedernales donde más de 3.500 estudiantes están en la tanda extendida este gran impulso y renovación del sistema educativo llevado a cabo por nuestro presidente danilo medina garantiza un futuro de esperanza y desarrollo para todos los dominicanos y dominicanas las nuevas edificaciones escolares cuentan con un diseño arquitectónico eficiente moderno y acorde a nuestro clima tropical las características formales de esta arquitectura ayudan al rendimiento de nuestros profesores y estudiantes durante la inauguración el sacerdote que bendijo la obra resaltó que el mandatario danilo medina ha hecho que la nación experimente desarrollo y de esta manera llega el momento de hacer una pausa brevemente cuando retornemos más informaciones aquí en ojalá y